De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto ¡Aleluya! ¡Santo! De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi Padre Celestial de allá arriba De allá arriba de lo alto De mi Padre Celestial de allá arriba De allá arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto ¡Sí, señor! Y ahora, la otra parte De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios ¡Aleluya! De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno, lo bueno Si Él me dio la vida, Dios también Me dará todas las cosas, sí ¡Sí, señor! De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno, lo bueno ¡Aleluya! Yo no quiero equivocarme, no Yo sé que mi Dios es bueno, sí De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno, lo bueno ¡Sí, señor! De arriba viene lo bueno, lo bueno Sé que mi Dios es bueno De arriba viene lo bueno, Dios ¡Ajá! Muchachos, ya me veo caminando por el malecón De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto ¡Aleluya! ¡Nos fuimos!